Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del New York City. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Tigres vencerá a New York City. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a los Tigres. Le estaré dando like a todos sus comentarios. Y bueno cracks, el día de hoy arranca la actividad de la CONCACAF Champions League 2020, cuando el equipo de Tigres vuelva a la actividad con la misión de firmar su boleto a la etapa de semifinales. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigo, no te despegues. Y bueno amigos, tal y como se los mencioné, el equipo de Tigres se supone que recibiría la visita del New York City. Pero ojo amigos, este partido se va a jugar en cancha del Orlando City Stadium. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, que llegan a este partido después de una campaña bastante mala en la Liga MX, donde quedaron eliminados en los cuartos de final después de haber perdido contra el Cruz Azul 3-1. Ahora amigos, los Tigres buscarán compensar el año, ganar este partido y amarrar su pase a las semifinales. Por otra parte amigos, tenemos al New York City, equipo que tampoco la pasó nada bien en la MLS, donde únicamente avanzó a la fase final, pero quedó eliminado en la primera ronda. Cracks, este equipo no tiene actividad desde hace 3 semanas, por lo que será interesante ver cómo llega, tal vez llega sin ritmo. Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida en el Red Bull Arena, en el ya lejano 11 de marzo. Los Tigres lograron quedarse con una valiosa victoria con gol de Edu Vargas al minuto 93. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y New York City podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos podrás verlo por la señal de tu DNI. A partir de las 7.30pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.